Yo soy la reina hechicera Caris y vengo directo del Planeta Torre. Los vengo a invitar estas vacaciones de invierno a que vean la galaxia de los sueños y títeres en la escuela, que no se escape el éxito, en el Centro Cultural Marco del Ponte y en el Centro Cultural del Sur. ¡Los esperamos! ¡Gracias!